esta estación de energía espera que no me veis nada vamos a esto y lo vamos a enchufar aquí mucho mejor os decía que esta estación de energía está ahora mismo suministrando energía a todo lo que veis encendido a los dos ordenadores mac todos sus discos duros las luces led todos los cargadores de la mesa incluso a la mesa motorizada que tengo aquí fijaos cómo sube el consumo cuando le damos a los motores y además el foco led que me está iluminando ahora mismo un aparato que nos va a permitir llevarnos la energía con nosotros prácticamente a cualquier parte hablemos de él y y cuando trabajamos habitualmente con cámaras drones sobre todo en exteriores uno de los mayores hándicaps con el que nos encontramos es mantener todas esas baterías cargadas para poder seguir trabajando durante mucho tiempo no sólo para estas actividades de vídeo y fotografía sino realmente para cualquier actividad que hagamos en el exterior que demande gran cantidad de energía que es ello trabajos con herramientas en exteriores acampada y camping y demás viajes en autocaravanas en coche incluso todo este tipo de actividades que demandan grandes cantidades de energía y donde no tenemos acceso habitual a enchufes ni a la red eléctrica en todas esas situaciones el eve 55 de blue et y es el dispositivo que queremos tener con nosotros desde hace un tiempo llevo utilizando esta estación de energía la hace 55 es de la que os hable en este vídeo contentísimo con ella un gran aparato pero ahora blue et y ha dado un paso más allá y prácticamente en un tamaño similar peso similar y ha cambiado las reglas del juego con la eb 55 un paso adelante que la convierten en la más interesante de su categoría y os voy a explicar por qué principalmente por tres motivos el primero de ellos es su inversor hemos pasado de un inversor de 300 vatios a un inversor de 700 vatios que significa esto pues que vamos a poder conectar a esta batería aparatos que consuman en total un máximo de 700 vatios eso eleva el listón muchísimo en cuanto a lo que podemos conectar a esta batería todo tipo de herramientas incluso ordenadores focos de luz por supuesto cargar un montón de baterías simultáneamente todos sin ningún tipo de problema el segundo aspecto súper interesante de la eb 55 es que ahora podemos cargarla muy muy rápidamente incorpora dos entradas para cargarla una con conector xt 60 y la otra con conector tipo banana a la que podemos conectar digamos dos fuentes de carga simultáneamente podemos conectar una placa solar y podemos conectarla a la red a la vez y de esta manera vamos a poder cargar la batería prácticamente en dos horas lo cual es una auténtica locura por supuesto si la cargamos únicamente conectada a la red con el cargador que trae que le va a proporcionar alrededor de 200 vatios podemos cargar esta batería en alrededor de tres horas y media cuatro horas y como os digo admite sin ningún tipo de problema paneles solares yo tengo uno de 120 vatios que lo conecto y bueno como veis le proporciona unos 90 vatios de potencia y es capaz de cargarnos la batería cuando estamos incluso por ahí en exteriores que sepáis que también podemos estar cargando dispositivos o tirando de la energía de la batería a la vez que le estamos proporcionando energía a través de las placas solares con lo cual si el consumo no es muy muy elevado prácticamente podemos alcanzar ahí un equilibrio y tener energía prácticamente ilimitada siempre que tengamos buen sol y el tercer aspecto que hace especial a la eb 55 es la química de sus baterías se han pasado a una química de litio ferrofosfato qué significa esto bueno pues que es una batería mucho más duradera se degrada menos y admite cargas hasta el 100% y descargas al 0% sin que la batería sufra tanto y se degrade esta batería nos garantiza hasta 2500 ciclos completos de carga sin perder más del 80% de su capacidad qué significa esto para ponerlo en contexto 2500 ciclos de carga sería como cargar esta batería prácticamente durante siete años todos los días de 0 a 100 una auténtica locura una batería que en un uso normal nos va a durar sin ningún tipo de problema más de una década dispone también de una pantalla led que nos va a indicar en todo momento el estado de carga de la batería así como la potencia que está entregando y la potencia que está recibiendo en la parte de arriba un cargador inalámbrico de carga rápida para poder cargar cualquier tipo de dispositivo móvil que soporte esta característica y en la parte de atrás tenemos también una luz una luz con la que vamos a poder iluminar bueno pues en muy útil por ejemplo si estamos de camping o cualquier circunstancia en la que necesitemos luz tiene varias potencias como veis y luego una de emergencia con parpadeo por si queremos usarlo en alguna avería de un vehículo o bueno la circunstancia en la que queramos y todo ello manteniendo unas dimensiones muy razonables de 28 x 20 x 20 centímetros y 75 kilos de peso lo cual la sigue haciendo muy muy portable para llevarnos la a cualquier parte en una autocaravana en nuestro coche o incluso si la marcha que tenemos que hacer no es demasiado larga podemos cargarla en la mano con el asa que incorpora yo utilizo esta batería todo el tiempo siempre que salgo por ahí a grabar en exteriores con las cámaras los drones fpv los mavics todo lo que necesite puedo cargarlos simultáneamente en la eb 55 como veis tenemos cuatro conectores usb a de 5 voltios y 3 amperios un conector usb c de 100 vatios podemos cargar hasta un ordenador portátil a través de este conector sin ningún tipo de problema después tenemos conectores de 12 voltios uno tipo mechero de coche y dos tipo banana y la joya de la corona los dos enchufes suco donde podemos enchufar prácticamente cualquier cosa el otro día sin ir más lejos salimos a volar fpv y estuvimos todo el día cargando baterías sin parar pude volar el dejote fpv por ejemplo aunque sólo tengo tres baterías durante todo el día mientras estaba volando tenía alguna batería siempre cargando y cuando terminaba de volar tenía la otra lista para poder seguir volando siempre que quisiera si hacéis esto pequeño truco no pongáis a cargar las baterías según aterrizar y cuando están calientes porque vais a acortar su vida útil se van a degradar muy muy rápido siempre que hagáis esto dejad la batería que se enfríe durante 10 15 minutos y después ya las ponéis a cargar tenerlo en cuenta y esta es amigos la estación de energía eb 55 de blue eti la que es sin lugar a dudas a día de hoy la más interesante en su rango de capacidad y precio una estación de energía que sin ser gigante es bastante portable nos proporciona gran capacidad y sobre todo un inversor de 700 vatios en el que vamos a poder conectar prácticamente cualquier cosa si estás en el juego de que sales mucho a grabar en exteriores con cámaras drones necesitas enchufar focos o todo tipo de cosas la eb 55 sin duda es muy muy interesante por supuesto también si estás en el mundo del camping de la acampada las autocaravanas todo este tipo de cosas súper interesante en zonas catastróficas en lugares donde los apagones de energía son habituales esta estación de energía puede estar ahí de backup para proporcionarnos la energía que necesitamos en esos momentos y nada más muchas gracias por acompañarme hasta aquí a todos los que estéis interesados en un producto de este tipo os dejo abajo enlaces para que le echéis un vistazo a la eb 55 y aunque es una inversión importante evidentemente tienes que necesitar algo así para invertir en ello pero si realmente estáis en este juego necesitéis una batería de este tipo el live 55 de blue et y es realmente a día de hoy la mejor opción en su categoría de potencia y precio sin duda muchas gracias y nos vemos sin falta en el próximo vídeo hasta pronto y y y y y y y